Este hotel de estilo colonial, situado junto al Parque Industrial Magnaplex, cuenta con una piscina al aire libre, una bañera de hidromasaje, dos restaurantes y aparcamiento privado gratuito. Todas sus habitaciones disponen de aire acondicionado, conexión wifi gratis y televisión por cable. Los luminosos apartamentos y habitaciones del Business Hotel y Suites María Bonita presentan una decoración rústica de estilo mexicano. Incluyen caja fuerte, teléfono y baño privado con artículos de aseo gratuitos. Los dos restaurantes tradicionales sirven cocina típica mexicana elaborada con ingredientes locales frescos. Ofrecen bufes y menús a la carta. El Business Hotel y Suites María Bonita está situado justo en el límite de México con Estados Unidos. A 5 minutos en coche del cruce de frontera de El Paso, Texas. El aeropuerto de Ciudad Juárez se halla a 25 minutos en coche. Hay aparcamiento gratuito. La recepción 24 horas dispone de servicio de alquiler de coches. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Reserva tu habitación a la chuna. Reserva tu habitación a